Hola amigos de Gol México, Néstor Castaneda, presidente de estadios deportivos de El Salvador, anunció recientemente una serie de inversiones para modificar el mítico estadio Cuscatlán, esto con el objetivo de que la selecta nacional juegue allí como local, tal como lo venía haciendo en las eliminatorias para el Mundial 2026. Sin embargo, el reducto capitalino se ha caracterizado en el último tiempo por el mal estado de su gramilla fruto de múltiples conciertos en 2022, y aunque su situación mejoró parcialmente, esto no pasó desapercibido para el periodista les bien Fernando Palomo. Se refirió a esta situación y también se refirió al desempeño de la selecta en competencias. Bastante atrás, y sin calificar las opiniones, sino nada más la situación, cuando se determinó que El Salvador iba a ocupar o que el hexagonal para clasificar el Mundial de Qatar cambiaba de formato el proceso, cambiaba de formato, en lugar de ser un hexagonal pasaba a ser un octagonal sin profundizar las razones de por qué se cambió en ese formato. Se fue inmediatamente a la yugular de los dirigentes de CONCACAF, como es costumbre, para cuestionar incluso hasta con mala intención la decisión que en ese momento estaban tomando. Considerando desde la crítica, entonces, y no voy a quienes lo hicieron, sino nada más a la línea general de la crítica, exponiéndose desde una posición de mediocridad absoluta, porque cuando tenés que clasificar un Mundial, ya sea, tenés que hacerlo contra cuatro, contra seis, ocho, doce, tenés que hacerlo y tenés que ganarles. Y en este momento El Salvador no estaba en ninguna situación como para creer que podía ganarle a los cinco que estaban arriba de ser un hexagonal el proceso de clasificación. Si te ponen dos equipos más, o tres equipos más, tenés que salir a ganar esos equipos también. Yo creo que cambiando un poco, y es un proceso largo, la mentalidad de dónde estamos y qué somos. Como país futbolero entenderemos que hoy día El Salvador está para competirle a todos, pero no está para ganarle a todos. Y para dar el paso tiene que probar. Si creo que es un buen escenario, poniendo paños fríos a la situación también, puede ser un escenario que incluso El Salvador se quede fuera de la fase de grupo. Y eso es importante mencionarlo, porque yo creo que si la selección queda fuera de la fase de grupos, no por, a ver, no por lo que ha hecho hasta ahora el cuerpo técnico, pero sí creo que va a ser un buen seguro en la confianza, en la crítica para el míster y para este cuerpo técnico. Sí, porque todavía cuenta, Fernando, no sé si coincidís con cierto crédito, ¿no? El proceso o el trabajo de Hugo Pérez, y también ahora con la llegada de Mauricio Cienfuegos, como que le ha dado un par de moneditas más a ese crédito de decir, bueno, esperemos a ver qué tal nos va. Porque si vemos, como decía, los números fríos en general, a la selección no le ha ido bien. Probablemente en aquel inicio que hubo con las selecciones que no son tan fuertes, estas de las islas, que se les gana, después en Copa Oro, que dejó una buena imagen antes de la Copa del Mundo en el 2021, pero posterior a ello ha sido un camino turbulento para la selecta hoy en día. Y coincido completamente, podemos competir, pero no estamos tampoco, digo, exigiendo o pudiéndole exigir que ganemos. Posterior a ello y previo a ello también, Kevin, porque el Salvador, vos te vas a los registros estadísticos, el Salvador no tiene récord positivo, no le ha ganado más partidos de los que ha perdido a selecciones de Centroamérica, a Panamá, por ejemplo, no le ha ganado más partidos de los que ha perdido a Honduras, a Guatemala, a Costa Rica. No hay selección en la historia del fútbol en El Salvador, no se ha logrado establecer dominio estadístico contra ninguna de esas selecciones. ¿Qué podemos llegar ahora a reclamarle que se cambie de la noche a la mañana un proceso que históricamente no ha sido mejor que los países de Centroamérica? Nosotros creo que, y me encanta que muchas veces pensemos así, pero también es contraproducente en tantas otras y en más creo yo que nos viene peor que lo que nos favorece, creemos más de lo que somos, nos creemos mucho más de lo que somos. Y creo que en ese proceso es justo hacerlo, es justo creernos que podemos, pero no debemos exigirnos en función de ello, debemos trabajar para convertirlo en realidad. Pero no podemos exigirle la selección que le gane a nadie, cuando históricamente no le hemos ganado a nadie. Si no perdemos más con todos de lo que ganamos. Yo ya entré a un debate eterno, Fernando, yo respeto por supuesto tu opinión y las opiniones que van en ese camino, pero yo sí creo que es el momento de comenzar a cambiar esa mentalidad de ser el perdedor alegre que somos en el área, ya ese perdedor simpático, porque al final nos conformamos y nos quedamos con no qué partido le hicimos a acatar, no qué buen partido le hicimos en Estados Unidos, pero no terminamos de dar ese paso y decir, ganamos, es decir, ganamos el partido importante. Y yo puedo coincidir también con, sí, pero nos ha trabajado para ganar ese partido importante. Bueno, pero esas son las condiciones que tenemos que cambiar, pero para cambiar esas condiciones no las vamos a cambiar de acá a 2026, se van a cambiar en el fútbol nacional, que vamos a hablar respecto de acá al 2034 quizás. No sé, mira, hay que empezar a cambiarla primero. Yo creo que vamos a coincidir por mucho que el camino a la opinión llegue de distintos lados. Estoy de acuerdo, tenemos que cambiar esa mentalidad. Aunque es conformista contarte la historia, yo no me conformo con la historia, pero es la historia. Y no por conocerla me conformo, no por decir, ah, ¿qué podemos pedirle si tenemos récord negativo contra todas las selecciones de Centroamérica? Pues yo quiero cambiarlo. Tampoco me parece que somos un perdedor simpático, nos conocamos mucho cuando perdemos. Pero si no sabemos. Pero si lo valoramos y decimos, no, pero jugamos bien y estamos, estoy muy cerca. Lo que sigue a ello, creo que donde vamos a entrar todos en el mismo lugar, ya no nos corresponde a nosotros, nos corresponde a aquellos actores del fútbol salvadoreño que tienen que generar cambios fundamentales para que existan posibilidades de darle continuidad a ese buen juego. La selección nacional siempre juega bien en la Copa Oro, no siempre, porque una vez ponemos cúpulas por goleadas, me acuerdo, pero siempre llega a jugar bien en la Copa Oro y regularmente mejora sus actuaciones de acuerdo a cómo vamos caminando los partidos. ¿Por qué? Mi teoría, y le he compartido con varios técnicos de la selección nacional, mi teoría, es que el Salvador y los jugadores salvadoreños juegan mejor o que juegan o tienen más exposición a buenas canchas de fútbol para entrenar. Entonces, cuando llegan, pasan una semana entrenándose en un campo donde la pelota corre sin peligros de que un brote irregular lo haga encapillar de destino, y van ganando confianza, en el tramo de la confianza, le van pegando más fuerte a la pelota. Al pegarle más fuerte a la pelota, ganan en velocidad. Nos hundimos de nuevo físicamente en el minuto 20 del segundo tiempo, también es natural porque no estamos acostumbrados a jugar a esa velocidad. Nos pasó contra Estados Unidos en la Copa, en la Liga de Naciones recientemente. Pero sí, la cancha es lo más importante en el fútbol. El futbolista, bueno, la pelota, porque si no, no tenés con qué jugar. Pero si la pelota juega en una cancha con irregularidades, el futbolista no va a aprender a manejar la pelota ni a ser técnico porque la pelota le viene bien irregular. No, esa mentira, dirémosla ya, a la basura. Se repitió tantas veces que la quisimos convertir en verdad. Generamos jugadores técnicos porque están acostumbrados a jugar en los potreros, donde la pelota rebota, entonces el futbolista aprende a bajar la pelota de una manera que otros no tienen que aprenderla. Mentira. El futbolista se hace muy futbolista, en una buena cancha. Tal cual. Darwin Sereno lo contaba, que lo que más le costó cuando llegó a la OSL, MLS después, es que la pelota corría muy rápido. Yo estaba acostumbrado a que la pelota venía parte lenta, venía botando, me pasaba la pelota y me pasaba en la. Sí. Digo, en una vez, ya trece años atrás en Sudáfrica, en esos tiempos muertos de de la Copa del Mundo, charlaba con Rafa Puente, que fue arquero de primera división en México. Sí, claro. Tenía bien y charlamos, teníamos charlas de muchísimas cosas, muchas de fútbol, evidentemente, pero en una de esas caímos en que a él le generaba muchísima curiosidad saber por qué en el fútbol de Centroamérica, particularmente en el Salvador, se había dejado de competir contra México al nivel que años atrás se podía competir contra México. Y derivando en distintas o deliberando distintas posibilidades para encontrarle un porqué, él mismo me dijo, ¿sabes qué, Fernando? Nosotros creo que nos distanciamos de ustedes en el fútbol de Centroamérica a finales de los 70 cuando llegó una corriente, una ola muy fuerte de inversión en canchas de fútbol. O sea, mejorar las canchas de fútbol. En consecuencia, México dejó de jugar en potrero, dejó de jugar lento al fútbol, aprendió a jugar más rápido el fútbol. Nosotros nos quedamos jugando en potrero, seguimos jugando a una velocidad más lenta. Y en consecuencia, aquel equipo con el que competías en los 70 se estuvo alejando en velocidad y ahora ya no puedo competir.